7 con 40 minutos, estamos de regreso y está con nosotros David Mahamondes, jefe subrogante de la Unidad de Protección de Derechos Humanos del INDH. David, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, se ha conocido en las últimas horas que el Cefam de Putre desmintió o contradijo la versión del ejército de que este conscripto, Franco Barro, que llevó a la unidad médica con signos vitales. Entonces, a partir de ese momento, tomando en cuenta que él es un conscripto, que es parte del ejército, ¿cómo debe aproximarse el Instituto Nacional de Derechos Humanos a esta situación? Bueno, allí hay, como usted bien señala, dos versiones contrapuestas. Indudablemente, nosotros en este momento, hasta el momento, no tenemos más conocimiento de aquello que usted refiere por antecedentes de prensa. Es decir, no hemos tomado directo contacto con el Cefam. Por supuesto que lo haremos en uso de nuestras facultades. Nosotros, hay que decir que como Instituto Nacional de Derechos Humanos, no somos investigadores, pero sí la ley nos faculta para requerir información a cualquier autoridad de carácter público. Y esto también incluye a la autoridad de salud. Nosotros hemos enviado oficios a autoridades de salud. Algunos están pendientes. Bueno, un oficio a autoridades de salud, otro oficio al ejército. Respecto de algunos de estos aspectos, también las medidas que se tomaron posteriormente a los hechos. Y están pendientes de respuesta. Pero yo creo que en este caso, naturalmente, probablemente lo que vamos a estar haciendo es desplegarnos en terreno. Digamos, tener alguna entrevista con las personas que refieren esta versión de los hechos. Y eso suma los antecedentes de que el Instituto maneja respecto a esta lamentable situación. Ya. Y una vez que se suman estos antecedentes, ¿van a la carpeta investigativa, a un eventual proceso judicial? Bueno, de hecho, el Instituto está elaborando justamente una querella. Es conocido el tema de que esto está en justicia militar. El Instituto considera de que cuando se trata de una violación a los derechos humanos, en estos casos, porque no es solamente el penoso acontecimiento del fallecimiento del joven, digamos, sino que nosotros hemos tomado contacto con familias, hemos tomado ya, levantado los primeros relatos directamente de algunos concriptos. Y estos coinciden en un cuadro de múltiples vulneraciones, ¿ya? Muchas de ellas consistentes en maltratos verbales, de carácter muy violento, pero también maltratos físicos, expresados en agresiones físicas, y también tratos de extrema, digamos, perjuicio respecto de ellos, dadas las condiciones climáticas que lo afectaran. Ese marco para nosotros configura un delito del Código Penal, 150D, premio elegítimo, y en ese sentido nosotros estamos planteando la presentación de una querella en algunas horas, a partir de lo que hemos confirmado. Esto, digamos, esto se presenta ante el juzgado de garantía, y la Fiscalía ya ha anunciado, digamos, que va a estar abriendo una investigación al respecto también. Ahora, los testimonios de los conscriptos que menciona don David, ¿concuerdan en esta versión de que fue aporreado? Defino aporreado como sancionado físicamente, haga ejercicio, flexiones de brazos, lo que sea, que se desmayó y que cuando despertó siguió siendo sancionado físicamente, guión, aporreado? Hay versiones que refieren a esa situación de que fue agredido físicamente aún después de desvanecerse. Pero ese es un tema también, claro. ¿Agredido físicamente entendemos como que recibió golpes o que fue obligado a hacer ejercicio físico a manera de sanción? Hay relatos de familiares, o sea, no directamente de él, pero familiares de concreto, de que en ese sentido de que fue agredido físicamente. Golpeado. Pero este tema, claro, nosotros queremos ahondar un poco más porque estamos todavía en un proceso de levantar antecedentes. Ahora, no vamos a esperar a levantar todos los antecedentes. Para nosotros es importante, ya creemos que está de alguna manera configurada la asistencia de hechos delictivos. Si hay nuevos elementos que sumar, vamos a ampliar la greya posteriormente, pero que tras tanto vamos a presentarlo con lo que tenemos con más claridad. Entonces, no quisiera adelantarme, digamos, en detalle de todos los hechos. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con los otros dos jóvenes que están internados acá en Santiago? ¿Se considera también que hubo ahí una violación, una vulneración de sus derechos? Nosotros no hemos podido tomar contacto con los jóvenes, estamos bastante cautelosos. En principio, digamos, los antecedentes indican que en general, por las condiciones que fueron expuestos, estos jóvenes fueron vulnerados. Pero también tenemos que ser bastante categóricos en que nosotros, si bien no representamos a las personas, porque actuamos por ministerio de la ley, también queremos tener al menos contacto para ver su conformidad con el hecho de que el Instituto presente una acción judicial. De hecho, en este momento estamos hablando del conjunto de los internos en el texto, digamos, o sea, en el conjunto de los jóvenes, perdón, en el contexto de la querella. No estamos todavía individualizando específicamente porque son varios los que refieren estos hechos y, en ese sentido, sí quisiéramos con aquellos que se encuentran actualmente en el hospital militar tener en algún momento dado una posibilidad de una entrevista, también teniendo que contar de alguna manera con que ellos van a estar de acuerdo con sumarse a esto, porque si ellos específicamente, por ejemplo, refieren que no tienen deseo de participar en una situación de esta naturaleza, nosotros tenemos que ser respetuosos independientemente de que las acciones sigan respecto de aquellos que tengan el deseo de que el Instituto no, digamos, lo represente, porque no hacemos esa representación, nosotros, repito, estamos por ministerio de la ley, sino que el Instituto tome las situaciones que les afectaron como parte de una acción judicial que acaba desembocando una investigación criminal y esperamos nosotros en una continuación procesal que debería dar lugar a investigación y sanción. Ya, y este proceso judicial, ¿qué plazos tiene de aquí en adelante? Bueno, la investigación, mientras no se formalice, no está sujeta a plazo. Por otra parte, hay un elemento que se ha mencionado y es que los antecedentes del fallecimiento de este joven, no los antecedentes, digamos, de las agresiones previas o de todos los hechos que afectaron al total o a la gran mayoría, en principio, de estos jóvenes que estaban en el último grupo de la brigada motorizada 24, en el último grupo de instrucción, no hay, digamos, eso hasta donde tenemos conocimiento no es un hecho que esté sujeto, digamos, a la investigación de la Fiscalía Militar, pero se ha planteado de que en este momento hay una investigación y que el órgano competente sería la Fiscalía Militar. Nosotros disentimos desapreciación, sentimos de que hay claramente un estándar que es el derecho a un juez independiente e imparcial, que no es respecto, digamos, a una señal, como preguntaron ayer, una señal de desconfianza al trabajo de un fiscal militar, digamos, lo que pasa es que efectivamente hay un estándar acá que es claro, que las violaciones a los derechos humanos son juzgadas por tribunales civiles conforme a delitos que están establecidos en el Código Penal. Eso hay sentencias del sistema interminicano en ese sentido. Entonces, nosotros sentimos que una garantía de independencia es un elemento que nosotros vamos a defender para que el conjunto de estos hechos queden bajo la jurisdicción civil y bajo la investigación de la Fiscalía, digamos, del Ministerio Público. Don David, perdón, me reiteré, en su último, hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre que los delitos contra civiles, aunque sean hechos por un militar, ¿se juzgan en un tribunal civil? Hay una jurisprudencia, digamos, de que las violaciones a los derechos humanos se juzgan por tribunales civiles. Ya, perfecto. Y hay una jurisprudencia uniforme en el sentido de que la jurisdicción militar tiene que aplicar específicamente respecto a delitos militares. Y allí la doctrina distingue delitos militares en tiempos de paz, en tiempos de guerra. Por ejemplo, característico de esto es el delito de excepción, digamos que estas tradiciones del Código de Justicia Militar y, naturalmente, un tribunal civil probablemente no sean más apropiados porque hay una jurisdicción especializada en ese sentido. Ahora, claro, efectivamente, el sistema interamericano y también los tribunales chilenos han evolucionado hasta considerar que, efectivamente, cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos son juzgados por la justicia ordinaria. De hecho, eso ha dado lugar recientemente a un proceso que todavía no termina en materia legislativa, en que se está pidiendo que delitos de esta naturaleza vuelvan a ser juzgados por tribunales militares. Nosotros, como Instituto, consideramos que, claro, efectivamente, el Instituto, y esto han habido recientes reclutaciones de las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero también de otros órganos como el alto comisionado en el sentido de que esta medida sería regresiva. ¿Y qué contraviene la jurisprudencia internacional al respecto? Ya hemos sido condenados como Estado en el caso de Palamara y Ribarne contra Chile, hemos sido condenados por la Corte Interamericana, por este tipo de cosas, pero además hay sentencias posteriores que reafirman este criterio. Es decir, claramente, si es que volvemos a implementar esto en materia legislativa, vamos a estar incumpliendo con nuestras obligaciones internacionales, que son los compromisos que el Estado, y el Estado en su conjunto, ejecutivo y también legislativo, que es el Congreso de la República, el que ratifica los tratados internacionales y, naturalmente, los tratados internacionales de derechos humanos, y además los cuales tienen una consagración constitucional en nuestros derechos. Entonces, es bastante complicado, digamos, si es que estamos incumpliendo con estos estándares. El caso Palamara y Ribarne fue la de este señor que pretendió editar un libro sobre inteligencia militar, ¿no? Y fue juzgado por tribunales militares. Claro, claro, claro. Y ahí se falló en contra de Chile. Perfecto. Don David Bahamón, de jefe del subrogante de la Unidad de Protección de Derechos Humanos del INDH, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Radio Zonal. Que tenga usted una muy buena jornada.